Se busca, se busca En este país, mi país, mi país Se busca al Dios de los cielos para que traiga la paz Que en su infinita bondad le dé a mi país consuelo Que acabe con los desvelos de estas hojas de penumbra Donde el sol que nos alumbra de tristeza languidece Nuestra incertidumbre crece y el pesimismo se cumbra Se busca, se busca En este país, mi país, mi país Se busca un venezolano que demuestre su querer Que cumpla con su deber de ser un buen ciudadano Y que ayude a sus hermanos en estas horas tan duras Que rompa las ataduras, que libere la conciencia Y que la moral, la ciencia, nos blinden con su armadura Se busca, se busca Se busca, se busca En este país, mi país, mi país Se busca un hombre consciente Una mujer emprendedora, a la gente trabajadora Y a un estudiante valiente Que de una manera urgente Se aboten con prontitud A ser una fuente de luz Que acabe con las tinieblas Nuestro país se despuebla Hay que cambiar de actitud Se busca, se busca Se busca un pueblo que unido Transite el mismo senero Hombres, mujeres y niños Que le den todo a su pueblo Venezolanos conscientes Virgosos que pongan honor Lleven y erguido y la gente En el pecho el tricolor Y en las penas un torrente Sangre del libertador Se busca, se busca Se busca Se busca, se busca